¡Viva! ¡Oh yeah! ¡Estoy fuerte! ¡Estoy muy fuerte! Un paso a la firestra ¡Overtime! ¡Overtime! ¡Madre mía! ¡Joga el cuchillo! ¡Joga el cuchillo! ¡Salva tu vida! ¡Salva tu culo! ¡Suscríbete! ¡Este es el mate! ¡Ok! Estaba a punto de moillar a este que estaba aquí parado. ¿Quién era? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Todo ese que está saltando ahora? ¿Este demo? ¿Me suena nada? No, no me suena. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Gracias! 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 Estaba dando la vuelta. Estabas encima de la inteligencia, ¿no? Estaba dando la vuelta para guillarte. Y justo se acabó. Ah... Voy a decir... Vale. A ver si me apunta. ¡Franco! ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué nos ponemos? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Tú entras primero. Bueno. Me ha salido rojo. Hola, ¿qué tal? ¿Quieres estar al mate? Hola, ¿qué tal? A ver. Esta no me gusta. Esta. Esta. Jajajaja. Jajajaja. ¿Qué? ¡Estamos en tu madre! Jajajaja. Oh, Dios. Me ha hecho bastante mal. Jajajaja. Yo quiero el de la pasta, tío. Mira este como cambias. Las virgen. Es que es buca eso, la terrenia es el sol, todo es el sol, cuando pasa eso, oh, ya no me has quedado ahí, espía para la tubería, que hace la gente, este mapa, no, no, Tengo que matar a azules Ok, daño hecho No sé cuál es el reloj, pero es un escándalo cuando se lo quita El reloj o qué? Uno de los relojes hace un escándalo impresionante cuando se lo quita Ah, no sé, yo tengo lo sensible al movimiento y lo otro Lo de serio, no sé No ni a más, me sé, no No ni a más ni a más, tres Eh, tío, hay que fingeis la muerte Uff, colega Sí, sí, vení Dios Joder Joder F*** Oh Uff No quedaste de JPKG KIPPT KIPPTURCO Mato a azules Corre, 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 corre Oh Oh Hola, Tyler Oh Hola No tengo cuchillo Me la han roto Me la han roto Me la han roto ¿Qué? No me cuenta Venga, vá Venga, vá ¿Estás despegado? No ¿Estás por aquí? No Tampoco Ojo que me he perdido Voy a matar esto Se ha matado Ahora me voy Venga Bueno ahora Jun Se va cargando de energía Uhhh me ha reventado Bueno por lo menos esta muerta la Sentry Ahí esta bien Ya se puede entrar por la puerta Tuberías Hay uno Demo Tuberías Voy a bajar a ver Si lo pilla No, no lo veo No Vale fallo Ahora no No Te veía azul Tyler Pues no Tienes algo al lado, tienes uno al lado, tienes uno al lado No 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 Uy que mosca estamos, uy que mosca Me las piro, dios que me mato Jajajajaja O quizás O quizás si Si hombre si, o que no Este también Jajajajaja Es un buce libre esto J opisuced Jajajajajaja Jajajajajajajajajajaja Y me mata Jajajajaja Atajajaja Yo estaba haciendo todo en el quehijo en este avión franco mirándome Jajajajaja Y cuando me miro jajajajajaj de disparo y lo mata macho, yaa oye ahorita 23, pero es abusón joder ¿ya está? ya está, rey ya no mandan Jajajaj Cachondeo es este ¿Que va? ¿A que vamos? ¿Turbin? ¿Node? No, a tu Ford ¡Que Ford! ¡Que Ford Nen! ¡Nen que Ford! ¡Que forte! ¡Que Ford! ¡Deja! ¿Donde esta la mierda esta que me pongo yo en la punta del nabo? A ver Si, lubricante Si No, es en serio, es un picante Ojo con el teclado A ver dónde Ahora va pasando a mí Hola, yo moneta ¿Qué pasa? ¿Qué ponéis? Elegí vosotros Vaya mierda ¿A mí se me ha pasado de la boca, chiqui? Se me pierden ¿Qué pierden? ¿Qué pierden? ¿Qué pierden? ¿Se me pierde? ¿Se me pierde? ¿Se me pierde? ¿Se me pierde? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! A ver, yo encontré la boca Ok ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¿Qué os lo habéis puesto? Es el culo Ah, ahí está el gol antes de esto Bueno, un gol ¿Qué mierda? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al enemigo de la inteligencia! ¡Alertad! El enemigo ha tomado la inteligencia. ¡Gracias! ¡Qué pesado colega! ¡Madre mía! ¡Cuánto skill! ¡Ven papá! ¡Joder! Qué skill. Ir medio mapa detrás de un espía con el lanzallamas hasta que se te gasta. Qué skill por favor. Me ha matado al final pero joder. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, llene para el paja Fancho llene para el paja Fancho llene para el paja llene para el paja Esui Español No otra vez me cago en su puta AHHH Que pesado colega colega Que sube Otra vez el tío, el mismo Lord Derpy Hoops este ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡No he pasado la bala por delante de la cara! ¿Qué eres tú, Tyler? ¡No, no, no! Estoy muy incómodo. ¿Qué sospecha? ¡Oh! ¡Me cago en la puta, colega! ¡Esta espia no es en nuestra parte! ¿Me vio de aquí porque es que ya me tienen calado? ¡Adiós! ¡Ahí te queda! ¡Oh sí! ¡Sí, Nena! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga, hostia, no contato! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, bueno, bueno. Aquí lo están por mí. Dale, dale. Es que tengo que quitarle la gente, hay una gente aquí. Ahora le doy. Ahora le doy. Ole, 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 ole. No me espía detrás. ¿Está el Tyler detrás? ¡Está el Tyler detrás, me cago a su puta madre! ¡No! Mierda, viene por las teorías. Te he pasado por el lado, ¿eh? ¿Tyler? Te he visto, cabrón. Era un espectro. No, ¿qué va? ¿Te he visto la mierda esta que llevas en la cabeza? ¡Qué asco! ¿Qué va, despía? Sí, me despía. He estado al lado tuyo. ¡Madre mía cómo está esto! ¡No! 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 ¡No!